Piratería Records, live Ella no te supo apreciar Solo yo te veo llorar Y esa chica no te supo amar A Roger, olvídala Pero no la puedo olvidar Es que mi mente siempre está Ella nunca te supo amar A Roger, olvídala Pero no la puedo olvidar Es que mi mente siempre está Ella nunca te supo amar Ay, mira, ha pasado el tiempo Hay mucho tiempo, pa' yo no te miento Que yo a esa chica la llevo en mis pensamientos Si le falla algún día, mira, me arrepiento Oh no, oh no A Roger, ¿cómo así? Te lo advertí Ella era bandolera Nunca te quiso a ti Tantas chicas solteras, tan bonitas por ahí Y tú de mazo quizás quieres volver a sufrir A Roger, olvídala Pero no la puedo olvidar Es que mi mente siempre está Ella nunca te supo amar A Roger, olvídala Pero no la puedo olvidar Es que mi mente siempre está Ella nunca te supo amar Quiero confesarte Oye mi friend, no quedé demasiado tarde Pero lo sé, cuando tú la presentaste Me enamoré Pero sinceramente comete una estupidez Oye, ¿cómo así? Así mismo Siempre yo pensé que tú eras un buen amigo Estabas en la buena y en la mala conmigo Por una ya no nos peleemos como niños Eso se llama traición Es un grave error Cuando yo la presenté no estaba en mi corazón No hubieras evitado, mira, esta confusión de llorar y sufrir y conocer el dolor Ahora es una condena No es ni tuya ni mía Ella es ajena No te niego, es muy bella Pero por dentro ella es traicionera Ahora es una condena No es ni tuya ni mía Ella es ajena No te niego, es muy bella Pero por dentro ella es traicionera A Roger, olvídala Pero no la puedo olvidar Es que mi mente siempre está Ella nunca te supo amar A Roger, olvídala Pero no la puedo olvidar Es que mi mente siempre está Ella nunca te supo amar Ay La verdad es que Más fue mía que tuya, que tuya que mía Este es oye Frank Lyons La voz en la ternura John Tijerino Carter Melody Evolution Studios La más alta calidad del ghetto DJ Bob DJ Finn Esta es la calidad En la materia que usted está acostumbrado a escuchar